Música Bienvenidos a una nueva entrega de Noticias del Agro, Actualidad Agrícola en 30 minutos. Soy Yileni González Cediel y junto al equipo de producción y trabajo ya estamos listos para presentar las informaciones que más destacan en el sector. Conozcamos titulares. Ica, Reino Unido consulta a su sector agrícola sobre futura política agraria inglesa. Estas y otras informaciones a continuación en Noticias del Agro. Costa Rica abona el camino para el envío permanente de aguacates al mercado europeo. Voceros del Ministerio de Agricultura de ese país informaron que se realizó un despacho experimental de 1.000 kilos de palta a Holanda. Se espera que las exportaciones se formalicen durante el año 2019. Sin embargo, este envío se realizó a modo de prueba sin valor comercial. La fruta despachada desde Costa Rica debería llegar a Holanda a mediados de marzo, fecha en la que una delegación viajará a Europa para dar la trazabilidad del producto. El anuncio de las gestiones para exportar aguacates se produce en momentos en que ese país mantiene un desabastecimiento interno del fruto. Costa Rica tiene un bloqueo para las importaciones de aguacates desde México, que ha producido que el kilo de palta supere los 10 dólares en el mercado local. Y la agricultura genera uno de cada cuatro empleos formales en Perú, sector que creció a un ritmo de 3.3% anual en la última década. La información fue suministrada por el director del Banco Mundial para Bolivia, Chile, Ecuador, Perú y Venezuela, Alberto Rodríguez. Conozca el reporte. Las declaraciones se dieron en medio de la presentación del libro Tomando Impulso en la Agricultura Peruana, Oportunidades para Aumentar la Productividad y Mejorar la Competitividad del Sector, publicado por el Banco Mundial. Rodríguez dijo que el libro muestra que la agricultura sigue teniendo una gran participación en el empleo. Considera que lograron dar de nuevo la evidencia que uno de cada cuatro empleos formales en Perú es agrícola. Asimismo, indicó que el sector agrícola tiene una contribución supremamente grande en el empleo informal, en particular en la agricultura familiar. Nos trasladamos a Chile, donde la Secretaría de Telecomunicaciones, el Instituto Nacional de Investigaciones Agropecuarias y Telefónica, Investigación y Desarrollo Chile firmaron un acuerdo para desarrollar el primer campo de experimentación agrícola público-privado en América Latina, instancia que tendrá como objetivo evaluar las capacidades y ventajas de la tecnología de Internet de las Cosas en esta industria. El Internet de las Cosas o el IoT por sus siglas en inglés es un término que se refiere a la red de objetos físicos interconectados. Según un informe publicado en 2009 por la FAO, se debe aumentar la producción en un 70% para alimentar a 2.300 millones de personas en el año 2050. Para lograr esto es clave incorporar nuevas prácticas que permitan el uso más eficiente de recursos críticos, dentro de los cuales el agua es de vital importancia, ya que el nivel de producción agrícola depende en un 70% de ese factor. El proyecto piloto considera la instalación y operación de una solución inteligente para la producción agrícola desarrollada por una empresa tecnológica, la que permite entregar automáticamente un detallado informe de recomendación de uso eficiente de agua de riego a través de la conexión a Internet de sensores de humedad de suelo y su posterior correlación con datos meteorológicos mediante un modelo estadístico patentado. De acuerdo a información divulgada por el IICA, en Costa Rica se realizará un taller a escala mundial, donde expertos internacionales compartirán avances claves en materia de agricultura sostenible y seguridad alimentaria frente al cambio climático. Los detalles aquí. Cerca de 300 científicos, investigadores, especialistas técnicos y tomadores de decisión coincidirán del 24 al 26 de abril en la sede central del Instituto Interamericano de Cooperación para la Agricultura, IICA, en San José, Costa Rica, en un evento internacional donde se presentarán nuevos avances en herramientas y metodologías de última generación, útiles para abordar los desafíos que enfrenta el sector agropecuario, como la planificación para la adaptación al cambio climático, la mitigación de gases de efecto invernadero y los retos para que los países cumplan con los objetivos de desarrollo sostenible. El secretario de Medio Ambiente del Reino Unido, Michelle Goff, comenzó una consulta con el sector agrícola sobre la futura política agraria inglesa luego del Brexit. Veamos. Se trata de una consulta que durará 10 semanas y que dará forma a una serie de medidas que se aplicarán 50 años tras el Brexit. Según las propuestas del gobierno, deberá redireccionarse el dinero a los pagos directos en virtud de la política agrícola común PAC, que se basaba en la cantidad de tierra cultivada a un nuevo sistema de pagos a los agricultores de dinero público para bienes públicos, cuya principal función es para mejorar el medio ambiente e invertir en la producción sostenible de alimentos. Otros bienes públicos que podrían ser respaldados incluyen la inversión en tecnología y habilidades para mejorar la productividad, proporcionar acceso público a las tierras de cultivo y el campo, mejorar estándares de bienestar para el ganado y medidas para apoyar la resiliencia de las comunidades rurales y de las tierras altas. Y este bloque lo cerramos con la siguiente noticia. Un equipo de científicos de la Universidad de Queensland, Australia, está muy cerca de hallar la clave para que los pesticidas e insecticidas del futuro estén basados en un producto completamente natural. Aquí el reporte. El bioquímico Glenn King ha pasado más de 20 años estudiando el veneno de diferentes artrópodos para convertirlo en un arma química contra insectos. Recientemente, King y su equipo ha logrado avances importantes como aislar una proteína derivada de la insulina que las arañas vagabundas han desarrollado para cazar. La sustancia no solo es un potente veneno para algunos tipos de insectos, sino que arroja nuevas claves sobre la evolución de cien pies y arañas e incluso podría utilizarse para tratar dolores crónicos y algunos tipos de cáncer. Este otro producto tiene una ventaja muy importante y es completamente inofensivo para las abejas. Breve pausa en Noticias del Agro. Los invitamos a revisar nuestras redes sociales. Twitter, Facebook e Instagram nos consiguen como Agrotendencia. FAO se reúne en Jamaica para debatir soluciones que frenen el hambre y la malnutrición. FAO se reúne en Jamaica para debatir soluciones que frenen el hambre y la malnutrición.